hola buenas tardes cómo están espero que esté muy bien muy bien todos en la casita bueno lamentablemente ahora la clase vamos por el día de hoy la vamos a realizar así ya como una cápsula como un vídeo pero es lo mismo ya ustedes tienen que pensar que están en clases ahora que están mirando cierto desde un computador mediante un vídeo háganlo como si éramos en su ya así que bueno espero que estén muy bien les doy la bienvenida a la clase de educación física bueno el día de hoy vamos a ver un tema súper importante igual como lo hemos venido haciendo las otras clases anteriores pero bueno antes de comenzar con el objetivo de la clase del día de hoy vamos a ver qué es lo que hemos visto en las últimas clases ya obviamente no les puedo preguntar porque como de un vídeo yo les voy a decir de qué qué es lo que hemos visto las clases anteriores ya entonces la clase pasada por ejemplo hicimos el objetivo era el objetivo era adquirir confianza en situaciones de equilibrio ya es por eso que hicimos distintos ejercicios donde teníamos que enfocarnos cierto en el equilibrio ya varios juegos entretenidos donde teníamos que trabajar nuestro equilibrio nuestra confianza a realizar un equilibrio sin saber qué o sea sin pensar que yo me voy a caer cosas así ya distintos tipos de equilibrio por ejemplo cuando hicimos el congelado también hicimos el congelado entonces ustedes también tienen que ser posiciones o posturas difíciles que a ustedes les costaran entonces esa es la idea de ir trabajando también las habilidades motrices básicas ya en este caso estamos trabajando lo que son las situaciones de estabilidad o equilibrio ya entonces aquí enfocándose lentamente en lo que son el aprendizaje de toda estabilidad motrices básicas también hemos hecho el crisis con distintas preguntas que también se lo he subido a class donde ustedes pueden ver y realizar este quiz y las veces ustedes quieran y eso es lo que hemos visto en las últimas clases también en classroom yo les subí un vídeo un vídeo que era donde salía una actividad que ustedes tenían que ir realizando con unos pies en distintas direcciones ya entonces si usted no lo ha visto vaya a classroom entre a la plataforma y va a estar el vídeo ya es una actividad súper entretenida que la puede regresar en familia que es para ir reforzando también los objetivos que vamos viendo en clases entonces vamos a ver el objetivo del día de hoy que es súper importante también esperen un momentito recuerden que esto solamente se eh la clase va a ser así solamente por hoy día ya solamente por hoy día por los cortes de luz que han habido en todos los sectores de dark sky maul ya entonces el objetivo el objetivo del día de hoy es el siguiente hoy ya estamos 22 de abril y el objetivo será aplicar equilibrio y coordinación temporoespacial de segmentos corporales ya o sea recuerden que las nociones espaciales que también salen en el vídeo que yo les subí son súper importante que ustedes las tengan en cuenta ya en este caso nuestra coordinación temporoespacial es eh en qué posición se encuentra mi cuerpo de acuerdo al espacio que estoy ya en este caso estoy en una pieza ya que quizás va a estar en el living de su casa al momento de hacer la actividad ya de acuerdo a cierto eh aplicar equilibrio en este caso eh la habilidad motric básica de equilibrio y coordinación temporoespacial de acuerdo a los segmentos corporales o sea de acuerdo a nuestro cuerpo lo que yo les decía ya ese es el objetivo del día de hoy así que para que lo anote en su cuadernito va a estar el vídeo así que no es necesario que estemos aquí dos tres minutitos para que ustedes lo noten usted solamente le pone pausa el vídeo y anota el objetivo ya entonces eh ya anotado el objetivo también eh yo les voy a dejar un link un link en classroom un classroom donde va a estar un pasapalabra un pasapalabra súper entretenido que usted puede revisar con su familia ya puede regresar con su familia en su casa es súper entretenido se lo voy a dejar ahí eh entonces usted va a ponerle pausa al vídeo le va a poner pausa se va a ir al classroom al mismo classroom va a pinchar el link va a ser el pasapalabra y va a seguir con el vídeo ya es súper importante eso así que vaya link que está en classroom le va a mandar una página que es el pasapalabra que está obviamente de acuerdo enfocado a lo que hemos visto que son la habilidad de motrices básicas eh segmentos del cuerpo humano ya partes del cuerpo humano donde usted tiene que ir a adivinar qué palabra será la que está ahí escondida ya es súper fácil y después de hacer el pasapalabra vuelve al vídeo le coloca play y vamos cierto a realizar un poquito de actividad física ya así que vaya nomás colóquenle pause y vaya a realizar ahí el pasapalabra ya bueno entonces espero que haya hecho el pasapalabra es es súper entretenida la actividad ya yo lo hice acá y bueno lo hice yo lo puede realizar acá con mis sobrinas que también están en el colegio y es súper entretenido le gusta bastante así que espero que se haya entretenido su casa con su familia así que y que lo hayan disfrutado entonces ahora vamos a realizar actividad física ya vamos a realizar actividad física de acuerdo al objetivo del día de hoy entonces para eso necesito que ustedes tengan algunos materiales ya yo me voy a colocar de mí obviamente para realizar la actividad como ustedes saben antes de cada actividad física tenemos que hacer primero que todo nuestra movilidad articular así que vamos a empezar de abajo hacia arriba y vamos a empezar moviendo cierto nuestra articulación del tobillo vamos con ocho tiempos 1 2 3 4 5 6 7 8 la otra 1 2 3 tiene que ser hacia ambos lados 4 5 6 7 8 perfecto ahora vamos con la articulación de la rodilla la articulación de la rodilla bajamos tres veces despacito 1 2 2 y la última 3 vamos ahora con la articulación de la cadera vamos círculo grande y eso es hacia los dos lados y eso es hacia los dos lados perfecto vamos con los bracitos ahora voy a subir un poquito la pantalla vamos con los bracitos hacia atrás bien amplio hacia adelante eso es cruzado y terminamos con la cabecita también círculo despacito hacia los dos lados ya perfecto entonces los materiales que les voy a pedir son los siguientes miren puede ser una cajita o puede ser una caja de zapatos una cajita de plástico puede ser una cajita de zapatos como les dije un recipiente algo donde ustedes pueden echar algunas cositas ya y este lo vamos a dejar en un punto determinado y desde ese punto determinado yo voy a dar cinco pasos estoy acá uno dos tres cuatro cinco ya en este caso cierto yo le había pedido el recipiente que lo tengo allá como le había dicho también tenemos que estar a cinco pasos del recipiente ya cuente cinco pasos desde el recipiente hacia atrás y el otro material que les voy a pedir son las pelotitas son cinco pelotitas o cuatro cuatro o cinco pelotitas de papel ya en este caso acá yo le tengo las mías ya puede ser de diario de hoja de cuaderno lo que usted tenga ok yo en este caso tengo cuatro cuatro pelotitas de papel así que usted ponga le pausa el video busque sus pelotitas las hace y le envuelve con el play vamos a intentar trasladar las pelotitas primero en cuclillas y con la pelotita arriba de la cabeza ya nos colocamos en cuclillas colocamos las pelotitas en la cabeza y intentamos caminar ya sin que se le caiga vamos empieza a avanzar sin que se le caiga y vamos la trasladamos hacia el recipiente y tiene que hacer lo mismo con las cuatro pelotitas ya lo mismo con las cuatro pelotitas yo en este caso lo voy a hacer solamente con una para que el video no sea tan extenso ya y sea tan pesado para subirlo a las plataformas así que usted hágalo con las cuatro pelotitas y cuando termine vamos al otro ejercicio que les voy a decir ahora ya la siguiente variante es de la siguiente manera lo mismo nos vamos a colocar la pelotita en la cabeza pero ahora vamos a levantar un pie ya vamos a levantar un pie primero va a hacer el pie derecho y voy a avanzar sin que se me caiga la pelotita ya usted tiene que buscar la forma pero siempre con un pie en el aire sin que se le caiga la pelotita vamos a ver cuál es la forma más novedosa vamos avanzando avanzando y le ha hecho usted de nuevo muy bien ahí ya tenemos la otra variante lo hice con el pie derecho arriba y después usted lo hace con el pie izquierdo ya tiene que ser por los dos pies en el aire tercera variante es la siguiente ahora vamos a aplicar un poquito más de velocidad ya vamos a dejar las cuatro pelotitas en un sector y tenemos que trasladarlas lo más rápido posible ya lo más rápido posible entonces vamos a comenzar a la cuenta de uno dos tres una voy a buscar la otra tiene que ser de una solamente voy a buscar la otra hay siempre con una ahí está y listo terminé muy bien esas eran las tres actividades que yo le tenía para que usted pudiera realizar en su casita ya usted puede realizar esta actividad las veces que usted quiera ya tres cuatro cinco veces usted ve el tiempo y la intensidad en el ejercicio ya la idea es que la puedan realizar en casa con su papá con su mamá con algún familiar que esté con usted para que sea un poquito más entretenido pueden utilizar otro recipiente pueden utilizar diez pelotitas no solamente tres o cuatro pueden usar más las que ustedes quieran ya usted le van agregando variantes en su casita ya espero que le haya gustado la actividad que se hayan entretenido y ya nos veremos oye me casé ya nos veremos la próxima semana en otra clase de educación física que se hayan entretenido